No, no te duermas, amigo. ¡Pit! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Yo... Yo no sé. MJ, sácalo de aquí. Yo me encargo. ¿Listo? ¡No! ¡Esto se siente bien! ¿Cómo sigue vivo? ¡Creo que tu jefe necesita mejor puntería! ¡Hazlo de ahí! ¡Eres justo lo que Kraven ha estado buscando! ¡Entonces lo siento mucho por él! ¡No! 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 ¡No permitan que los peguen! ¡Cuidado! ¡Gracias! D-MJ! ¡Voy en camino! ¿Qué eres? Rastrena, Lizard La araña es mía Rastrena, Lizard